El rey te trae mucho más de México para probar con tía rosa. Pozole jalisciense y tortillas tía rosa. Hola, soy Carlos González y hoy vamos a preparar un exquisito pozole al estilo jalisco. Vamos con los ingredientes, ¿me parece? No pueden faltar las tortillas de tía rosa. Tenemos maíz mute, carne de pulpa de cerdo, chiles guajillos, lechuga, hojas de laurel, cebolla, ajo, cebolla picada, también tenemos rabanitos y orégano. Lo primero que vamos a hacer es anchochar nuestros chiles guajillos. En unos 7-10 minutos máximo ya estén suavecitos para poderlos licuar. Vamos a cocer nuestro maíz. Como ya viene precocido, va a ser muy rápido. Vamos a agregar unos 3 dientes de ajo. No, en esto le vamos a agregar unos 4-5 dientes de ajo. Y le vamos a agregar un par de hojas de laurel. Y también nos vamos a esperar aproximadamente unos 30 minutos, 40 minutos. Vamos a meter a cocer nuestra carne pulpa de cerdo. Puedes meterle también costillita. Y a esta sí le vamos a agregar su cebolla, el resto del diente de ajo, sus hojas de laurel y salecita. Un toquecito de orégano. Y viene nuestro penúltimo paso. Un pozole sin tortillas no es pozole. Vamos a freír nuestras tortillas de maíz. Ya tenemos precalentado nuestro aceite. Lo que vamos a hacer es simplemente sumergirlo. Bueno, y el momento final. La incorporación de los caldos, del maíz, la carne y la salsa guajillo. Tenemos pozole. Vamos a servirlo como lo comemos en Jalisco. Aquí tenemos el maíz, la carnecita. Pues ya está el concentrado de todas las especies que le pusimos. Uf, huele espectacular. Y por último, le vamos a acompañar un poquito de cebolla. Y aladito. Lechuga. Rábanos. El toque del orégano, lo que voy a faltar. El limón es al gusto. Y por supuesto, las tortillas de maíz y arroz. Y por último, las tortillas de maíz y arroz. Y por supuesto, las tortillas de maíz y arroz. Gracias por ver el video.